Estoy aquí, tomando un mate Voy a ver lo que sale de aquí Porque con esta cámara no se ve muy cerca La voy a dejar un riquito aquí Yo voy a dejar un riquito aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 canarios tienen un canto espléndido, pero al mismo tiempo son muy tímidos. Tan, tan tímidos que quitando ese pequeño que le enseñé a volar cuando todavía no le habían crecido las alas, ellos no cantan cuando hay presencia. Este vídeo lo tengo que descargar ahora y analizarlo seriamente. Había sellado este cuarto. Estaba la cámara sola. Ellos no me oían a mí, yo no les oía a ellos. Normalmente, cuando siento su presencia, pero no los observo. Cantan y cantan. Pero cuando entro, como ahora, o les presto atención, como son tímidos, callan. El otro día detecté algo mientras que hacía el estofado de patatas y zanahorias. Durante el tiempo que tardé en ida por la pimienta y las zanahorias, no cantaron. Al principio pasé el vídeo para ver la parte en la que empezaba a cocinar. Pero ayer lo volví a ver y vi ese momento, el momento en el que están solos con el hand now y la cámara grabándole. Y no cantaron.